El barrio Razzetti no es un barrio humilde, es un barrio de gente de trabajo, es un barrio de estudiantes, donde hay mucha gente joven. Y como tú muy bien dijiste, hubo después del entierro de Camila, hubo una movilización casi espontánea. Tres cuadras de gente participó en esa movilización. Pero antes debo acotar algo que sucedió, que quizá tenga algo que ver con la investigación. En medio del velorio, la policía desalojó a familiares y amigos porque la forense, la doctora de León, quería chequear algo más en el cuerpo de Camila. ¿Qué se busca? ¿Detrás de qué pistas está? Es un gran misterio. Quizá el tipo de arma, quizá el tipo de herida, quizá otro elemento que haya pasado desapercibido en una autopsia rápida, en virtud de que había que entregar el cuerpo a estos familiares dolientes. No se sabe. Seguramente entre esta noche y mañana la policía y el juez Masita irán aportando datos como para desentrañar esto que todavía es un misterio. Y para ello tenemos aquí, amablemente, un grupo de amigos de Camila. Vengan chicos, vengan, acompáñenme. Ellos estuvieron en la manifestación, en la marcha. Quiero que me digan un poco con qué criterio se hizo esta manifestación espontánea que recorrió las calles de la Piedra. ¿Qué es lo que reclaman? Buenas noches. Quería decir que la manifestación esa que se hizo, porque la queríamos de verdad, y no tengo palabras, no sé, no fue un homicidio, la mataron a sangre fría, y no tengo palabras, es decir, pobre, sufrió lo que no tenía que sufrir porque era una piba de bien. No tomaba, no fumaba, no sé, no sé. ¿No se explican lo que pasó? No se explica por qué fue ahí, no hay opción. Además, de todo, una chica estudiosa, así, no sé, no sé cómo pasó y por qué a ella, porque yo era el tiempo que la conocía, era muy así, muy, es re santa, no sé, re buena. Una chica linda, aparte, no la robaron, no la violaron, se ve que no sé, pero no va a matarla. No se explica, no sé. Gracias muchachos. De nada. Esto es un poco el sentido, Blanca, de los chicos. Lo decían hoy de mañana, lo dicen a la hora de noche, y creo que esto se va a mantener. Gracias. Gracias.